Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Pueden sentarse. La razón por la que es muy importante conocer este tema del hombre natural, del antropos psiquicos que decía San Pablo, y que ya vemos que lo podemos llamar el hombre pagano, porque de eso es de lo que se trata aquí. Este hombre que hemos retratado en nuestra charla anterior, es el hombre pagano. Todo empieza de un modo muy sencillo, todo empieza con una noción de justicia, que se traduce en estas sencillas palabras, como me traten, así trato yo. Pero yo creo que esas palabras, las hemos dicho todos. Eso quiere decir, que cuando hablamos del antropos psiquicos, cuando hablamos del hombre natural, cuando hablamos del hombre pagano, no estamos hablando de gente que está allá lejos, tribus exóticas en el Amazonas. Estamos hablando de nosotros mismos. Cada vez que tú dices, como me traten, yo trato. Cada vez que tú dices, el que me la hace, me la paga. Cada vez que tú dices, uy, a este toca darle un tratamiento especial, porque ese luego nos va a servir para, cada vez que tú utilizas ese lenguaje, tú eres ese hombre natural, ese hombre pagano, esa mujer pagana. La otra razón, por la que es muy importante, conocer este tema, es porque la evangelización, empieza aquí. Es decir, mira, este es, esto que hemos descrito, no con estas palabras, que ahora nos van a servir para la segunda charla, sino lo que hemos descrito, como hombre pagano, eso es lo que tú vas a encontrar, cuando vayas a evangelizar. Las personas, a las que tú les quieres proclamar, el nombre de Jesús, son personas que viven en ese esquema. Por eso, así como un buen vendedor, tiene que conocer el mercado, a donde va, el lugar a donde va, el buen evangelizador, tiene que conocer, en qué estado va a encontrar la gente. Y la gente que va a encontrar, el evangelizador, y el evangelizador eres tú, lo que tú te vas a encontrar, es con que la gente tiene ese esquema. La ley del talión, la felicidad, ¿qué es la felicidad para la gran mayoría de nuestros contemporáneos? Ponerse ellos en el trono. Y esa idea, lamentablemente, la afianzan más y más los medios de comunicación. Fíjate estas palabras que son de tipo religioso, y que sin embargo se utilizan muchísimo en la publicidad. La palabra paraíso. Es un paraíso. Estar en el cielo, ser tratado como una diosa. Esa terminología, y ese simbolismo, aparece con muchísima frecuencia en la publicidad. Tú mira, por ejemplo, te van a describir un maravilloso crucero, un hotel fantástico. Las personas que aparecen ahí, son tratadas como diosas. Entonces, la persona que está, por ejemplo, en el spa, la persona que le están haciendo el masaje, ella es la reina. Todo gira en torno a ella. La persona que va a un restaurante, él es el rey. Todos están alrededor de él. Es decir, el mundo refuerza este lenguaje del hombre natural, del hombre pagano. Y por eso uno tiene que tener muy claro ese esquema. Porque eso es lo que usted se va a encontrar cuando vaya a evangelizar, hermano. Eso es lo que usted va a ver. Eso es lo que usted se va a encontrar. No espere otra cosa. Eso es lo que va a ver. De acuerdo con eso, tenemos que conocer al hombre pagano, ese hombre que hemos llamado hombre natural, ese ánthropo psíquico, tenemos que conocerlo por dos razones. Primero, porque lo llevamos dentro. Cada rato a uno le sale esto, que uno no tiene prójimos, sino con pinches, cómplices. Cada rato a uno le sale esto, una sensación horrible de soledad. Cada rato a uno le sale esto, un temor espantoso ante la muerte. Quiere decir que ese mundo pagano lo llevamos adentro. Pero pasemos al segundo tema. ¿Qué hace Dios frente a esto? ¿Cuál es la respuesta del Evangelio de Jesucristo frente a esa lógica, frente a ese esquema del hombre natural, del hombre pagano? Pues fíjate, todo empieza con la justicia. Lo primero que cambia Dios es la noción de justicia. Y lo cambia a través de lo que San Pablo llama la justificación. En un tiempo que ustedes tengan, no dejen de leer los capítulos 1, 2 y 3 de la Carta a los Romanos. Ahí empieza a aparecer lo que nos dice Pablo, lo que enseña Pablo sobre este tema. Lo esencial que es, lo esencial es esto, que si vamos a entender por justicia una especie de empate, una especie de igualdad, nadie le puede, nadie puede ser justo ante Dios, nadie puede devolverle a Dios en la proporción que ha recibido. Y sin embargo, San Pablo utiliza una palabra, la justificación. Es una de las palabras que me parece menos hemos entendido en el lenguaje de este gran apóstol. ¿Qué quiere decir justificar? Justificar quiere decir traer justicia. Pero aquí está la clave. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Y cómo llega la justicia de Dios? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué es la justicia de Dios? Dios equivale a la realización del plan divino. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto y apartarse de ese plan es cometer injusticia y el retorno al plan de Dios, el retorno a la voluntad y el plan de Dios, esa es la justificación. para los que están tomando apuntes gracias a Dios un buen número de ustedes los demás supongo que tienen una memoria prodigiosa para los que están tomando apuntes la justificación es el retorno al plan y al querer de Dios porque lo que Dios ama lo que Dios quiere es justo Dios es el justo y lo que Dios ama es justo lo justo es lo que Dios quiere lo que Dios ama cuando nosotros nos apartamos del plan de Dios entonces perdemos esa justicia de Dios y la justificación es el camino es el itinerario es el proceso que nos devuelve a la justicia de Dios esa es la justificación fíjate que es casi exactamente lo contrario de lo que uno suele entender por justificación cuando le decimos a una persona que está tratando de dar una explicación o excusa mira no te justifiques que le estamos diciendo que una justificación es como decir una excusa además una excusa inútil impotente estéril en la Biblia y en particular en los escritos de San Pablo llamamos justificación al proceso al camino que nos lleva a la justicia de Dios es decir al retorno al plan y al querer de Dios esa es la justificación justificación retorno al plan y al querer de Dios y como puede uno volver al plan y al querer de Dios es aquí donde entra la carta a los romanos con mucha fuerza especialmente en los primeros tres capítulos pero luego hay que leer también el capítulo cinco en realidad toda la carta a los romanos está como dedicada a ese tema que es lo esencial de ese retorno al querer de Dios que nosotros no podemos hacerlo que está más allá de nuestras fuerzas sólo Dios puede retornarnos a su querer a su plan sólo Dios puede transformar nuestro querer para que nos guste lo que le gusta a Dios para que amemos lo que Él ama y este acto misericordioso este acto compasivo este regalo que nos da el amor de Dios es lo que se llama la gracia entonces la justicia queda unida a la gracia como se llega al planteamiento del hombre espiritual se llega a partir de un descubrimiento el descubrimiento es Dios existe y tiene un plan y luego otro descubrimiento yo me he apartado de ese plan de Dios y luego otro descubrimiento mis fuerzas mi inteligencia mis recursos no me dan para volver al querer y al plan de Dios y luego un cuarto descubrimiento pero Dios en su compasión me ha ofrecido un camino me ha ofrecido una salvación y la ha ofrecido en la persona de su bendito hijo nuestro Señor Jesucristo Dios ha ofrecido ese regalo y luego un quinto descubrimiento yo puedo aceptar ese regalo y la acogida de ese regalo es el acto bendito y maravilloso de la fe y en ese acoger el regalo de Dios ahí ahí sucede la justicia ahí sucede la justificación estos son los cinco descubrimientos vamos a repetirlos por orden porque son los cinco descubrimientos que transforman por completo la noción de justicia en la mentalidad pagana la justicia es sencillamente al que me pegue yo le pego y si es posible le pego más duro para que entienda al que me trate bien yo lo estudio para ver para que me sirve la lógica de la justicia pagana la justicia natural es esa que entre otras cosas es la justicia de los animales esa es la justicia animal la podríamos llamar también así justicia animal justicia natural justicia pagana exactamente así usted maltrata a un gato el gato no lo quiere ver y si puede lo rasguña a usted usted en cambio es bueno con el gato y el gato seguramente aprende a reconocerlo y le conviene usted trata mal al perro el perro no lo quiere usted trata bien al perro el perro lo quiere pero donde ha visto usted un perro intercediendo por un amo malo que tiene no los perros no interceden entonces mis hermanos como se transforma la noción de justicia con cinco descubrimientos primero hay un Dios y tiene un plan si lo hay hay un Dios y Dios tiene un plan para mi vida segundo descubrimiento yo me he apartado de ese plan yo me he apartado de lo que Dios quería para mi yo he vivido según mi propio antojo yo he vivido a mi capricho ese es el segundo descubrimiento tercer descubrimiento por mis propias fuerzas yo no puedo retornar a ese plan mis fuerzas no dan soy muy capaz para meterme en problemas no soy tan capaz para solucionarlos por seguir con el ejemplo del gatico ustedes han visto como un gato fácilmente termina trepándose en un árbol y después no sabe como bajar así somos nosotros tenemos más capacidad para meternos en problemas que para salir de los problemas ese es el tercer descubrimiento yo no puedo volver por mis propias fuerzas mis recursos no dan cuarto descubrimiento Dios ha provisto una salvación en la persona en la persona adorable en la persona amorosa en la expresión misma de su misericordia se llama Jesucristo quinto descubrimiento yo puedo abrir la puerta a esa oferta de Dios y abrir la puerta se llama creer se llama acoger se llama recibir ese regalo y entonces Dios hace su obra entonces el poder del amor que se ha revelado en Jesucristo realiza esa transformación que me lleva de nuevo a su plan eso es lo que se llama la justificación estos son los cinco descubrimientos mis hermanos y ustedes se dan cuenta inmediatamente que estos cinco descubrimientos son exactamente el proceso de la evangelización estos cinco descubrimientos son el seminario de vida en el espíritu estos cinco descubrimientos son el querigma estos cinco descubrimientos son el paso de la justicia según la entiende el mundo pagano según la entiende el hombre natural según la entiende el hombre animal a llevarlo verdaderamente al concepto de justicia según Dios y ahí es donde todo cambia por última vez repito estos cinco descubrimientos algunos los llaman leyes espirituales otros los llaman la esencia del mensaje del evangelio otros lo pueden llamar el querigma hay un Dios y tiene un plan yo me he apartado de ese plan no tengo fuerzas para volver por mi mismo por mis solos recursos a ese plan Dios me ha ofrecido salvación en su hijo Jesucristo yo quiero abrir mi corazón yo quiero aceptar el regalo de su amor en Cristo eso se llama la fe por eso nos dice San Pablo con distintos tonos y de distintas maneras especialmente en la carta a los gálatas y en la carta a los romanos nos dice el apóstol San Pablo somos salvos por gracia y mediante la fe entonces ya cambia completamente la noción de justicia somos justificados no por nuestros recursos no por nuestras fuerzas sino por la fe es decir nosotros reconocemos nuestra limitación reconocemos nuestra impotencia reconocemos que ahí está la raíz de los males del mundo reconocemos que eso se llama pecado y reconocemos que para destruir el poder del pecado papá Dios ha enviado a su hijo que se llama Jesucristo y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y aquí viene el segundo punto que era la felicidad segunda palabra importantísima que era la felicidad para el hombre natural para el hombre animal para el hombre pagano que es la felicidad la felicidad es yo en el trono que todo gire en torno a mi que yo tenga el control de todo esa es la felicidad para el hombre pagano que yo reciba todos los beneficios todos los aplausos todos los placeres todo el honor la gloria y el poder para yo el yo entronizado exaltado eso lleva a la muerte cual es la felicidad para el hombre espiritual todo el honor toda la gloria todo el poder para Cristo para Cristo por eso yo derribo al yo del trono y cuando se derriba al yo del trono la caída del yo suena de la siguiente manera se cayó el yo el yo ha caído el yo se ha derrumbado al derrumbarse el yo queda vacío el trono el trono que le pertenece a Jesús entonces la felicidad cambia soy feliz soy feliz porque Cristo reina el reinado de Cristo es mi felicidad por supuesto el hombre pagano me mira arruga la frente y dice ¿por qué va a ser felicidad tuya que otro reine en tu vida? la felicidad tuya debería ser que tú reinaras es una pregunta dura fíjate que el apóstol San Pablo siempre firmaba sus cartas diciendo Pablo Dulos tu Cristo Pablo esclavo de Jesucristo esclavo de Jesucristo y también dijo para mí la vida es Cristo el pagano el hombre natural no entiende ¿cómo va a ser felicidad tuya? que te quites tú y que quieras poner a Cristo ¿por qué eso va a ser felicidad para ti? ¿cómo va a ser esa tu felicidad? pero hay una respuesta para eso el que me ha conducido a la paz el que me ha conducido al verdadero camino el que me ha conducido a la alegría el que ha restaurado mi existencia se llama Jesucristo claro que es muy mal negocio tener un rey ajeno si ese rey solo piensa en él claro que es muy mal negocio ser oveja de un pastor egoísta pero el mejor de todos los negocios en cambio es ser oveja del buen pastor del pastor que da la vida por sus ovejas a mi me conviene que Cristo esté en el centro de mi vida porque Cristo ha mostrado con su nacimiento con su predicación con el poder de sus milagros con la fuerza de sus exorcismos y sobre todo con su dolorosísima pasión Cristo ha mostrado que él no vive para sí mismo Cristo ha mostrado que él da la vida por el rebaño Cristo hace lo que nadie hace Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas yo quiero ser oveja de ese pastor es el mejor negocio entonces yo quiero que Cristo esté reinando en mi vida porque Cristo hace por mí lo que yo no podía hacer por mí porque acuérdate lo que dijimos en los cinco principios yo quiero que esos cinco principios estén perfectamente grabados en el corazón Dios si existe y tiene un plan para mí yo me he apartado de ese Dios yo no puedo volver por mis solas fuerzas a ese camino pero Dios cuarto punto ha ofrecido salvación en su hijo entonces yo abro la puerta de mi corazón y acepto por la fe el regalo del amor divino en Cristo son los cinco pasos como hemos dicho que yo no podía volver allá entonces quiere decir que Cristo ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí y entonces el cristiano llega a decir la frase más increíble para la mentalidad pagana sabe cuál es esa frase Cristo es más importante que yo ya el yo no es el supremo valor el yo no es el supremo criterio el yo no es el supremo trono el yo ha caído y ya les hice el sonido que cayó el sonido que hizo el yo cuando cayó y no se lo voy a repetir el yo ha caído en su lugar está Jesús 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 hace por mí lo que yo no podía hacer por mí es mejor negocio para mí que reine Cristo a que reine yo me va mejor con Cristo al timón que conmigo al timón entonces soy feliz de que él sea el rey y yo ser su siervo soy feliz de que él sea el pastor y yo ser su oveja soy feliz de ser miembro de su cuerpo y que él sea la cabeza me conviene disminuir y conviene que él crezca por eso hay una canción carismática que dice conviene que Cristo crezca conviene que Cristo crezca conviene que Cristo crezca más y más y que le va a pasar a usted al suelo el yo se acabó el yo fíjate lo que dice la canción más y más porque el yo a pesar de haberse dado un salvaje porrazo habiendo caído de su altísimo trono allá donde está bien golpeado el yo vuelve y levanta la cabeza el yo no resucita pero si reencarna una y otra vez el yo resurge y otra vez el yo y el yo y el yo ustedes se acuerdan ustedes se acuerdan del apóstol san pedro en una de las pescas milagrosas Cristo predica al borde del lago desde la barca de Pedro terminada la predicación le dice a Pedro rema adentro vamos a pescar es de día no es hora de pesca la pesca se hace mejor por la noche Pedro está en un trasnocho salvaje Pedro no ha dormido prácticamente nada y además le ha tocado ese sermón a pleno sol seguramente Pedro tiene un dolor de cabeza que le retumba como teléfono ocupado sin embargo Cristo le dice vamos mar adentro y sacan una redada de peces tan grande que la barca empezaba a hundirse Pedro se da cuenta de lo que está sucediendo se postra ante Cristo y le dice apártate de mi señor que soy un pobre pecador en ese momento el yo de Pedro cayó por eso se postró y dice uno bendito sea Dios ha caído el yo de Pedro que dicha cayó el yo el yo de Pedro pero ese yo de Pedro vuelve y resucita que no es resucitar sino reencarnar el yo de Pedro vuelve y sale otra vez señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido al fin que es lo que nos va a tocar eh es decir estamos dando ahora que viene para acá ya le estaba reencarnando el yo Pedro se le subió tanto el yo a la cabeza que quería darle consejos a Cristo Cristo les dice el hijo del hombre tiene que ir a Jerusalén tiene que ir a padecer va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes tiene que ser crucificado pero resucitará Pedro ya se siente un experto Pedro siente que ha alcanzado un nivel sublime de sabiduría Pedro siente que Cristo necesita una conversación aparte y unos cuantos consejos entonces se lleva a Cristo aparte y le dice señor eso no te puede pasar mira yo he estudiado bien la situación y lo que podemos hacer pero Cristo no le dejó acabar quítese ay hermano usted no entiende nada usted piensa como hombre eso es pensamiento natural usted piensa como el mundo usted piensa como hombre usted piensa le faltó decir como animal porque vimos que es hombre animal hombre pagano usted piensa como animal usted piensa como Satanás quite de ahí quite usted no sabe usted no entiende de esto qué quiere decir eso y ya Pedro había caído el yo qué quiere decir que el yo otra vez otra vez eso qué significa que el yo hay que podarlo una y otra vez a todos nos pasa lo mismo le sucede al sacerdote ustedes han visto una ordenación sacerdotal quien ha visto una ordenación sacerdotal aquí por favor levantar la mano yo también vi una en una ordenación sacerdotal una de las cosas que se hace es al suelo al suelo le dicen en ese momento al diácono ya se supone que es diácono por supuesto le dicen bueno al suelo equilíbrese sobre la panza oye y ve uno a los diáconos todos humildes allá en el suelo postrado qué quiere decir esa postración que el yo tiene que ir al suelo al suelo pero después de que ya está ordenado se desordena entonces vuelve y le dan ganas al yo y ya es sacerdote ya se postró ya se humilló pero vuelve otra vez le vuelve las ganas de ser el primero no soy el primero en la diócesis yo soy al que más miran yo soy al que más oyen yo soy al que más aplaude mi parroquia es mejor que tu parroquia se encuentran dos sacerdotes y el uno le dice al otro y mi obispo le pega al tuyo el yo resurge resurge el yo seguimos buscando ser el primero seguimos buscando ser el centro y muchas veces Cristo Cristo nos hace lo que hacía una profesora que estaba preparando una obra de teatro allá en el colegio y muchos niños estaban locos de entusiasmo y querían participar en la obra y había uno sobre todo un muchachito que se creía el centro del universo arrogante como el solopedante nadie se lo aguantaba y yo que voy a hacer decía el niño y la profesora por darle una lección le dice en esta obra de teatro a ti te toca de paisaje eso le hace Cristo a uno muchas veces a ver tú de paisaje va a brillar otro porque uno dice que uno es humilde hasta que empieza a brillar otra persona y ahí en ese momento dice uno yo creo que ese no es tan humilde como yo no debían ponerle ese cargo el yo que resurge pero la felicidad en el nuevo esquema ¿cuál es? que Cristo reine que Cristo reine fíjese los lemas que tienen algunas comunidades religiosas dicen los venerables jesuitas ad mayorem dei gloriam para la mayor gloria de Dios fíjate el lema de los franciscanos estamos aquí en una casa impregnada del espíritu franciscano fíjate el lema franciscano la minoridad aprender a ser menor y ser menor ¿qué es? conviene que Cristo crezca y que disminuya yo ser menor es cumplir lo que dijo Cristo el que quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos entonces la felicidad aquí cambia la felicidad se transforma en la gloria de Cristo ¿cuál es la felicidad del hombre espiritual? la felicidad del hombre espiritual se traduce en esta frase hermosísima que las cosas le salgan bien a Jesucristo que triunfe la palabra de Cristo que Cristo sea más conocido que Cristo sea más amado el ejemplo del hombre espiritual se puede tomar de las palabras de Juan el Bautista cuando dijo no solamente conviene que Cristo crezca sino que dijo también el amigo del esposo se regocija cuando oye la voz del esposo que cosa tan linda el que se está casando es otro el protagonista va a ser otro el que va a disfrutar la boda es el otro pero esa es mi alegría ese es ser un hombre espiritual una mujer espiritual antropos acuérdate significa ser humano tanto varón como mujer si vas a decir mujer tienes que decir guine si vas a decir hombre tienes que decir aner hombre en el sentido de varón antropos es ser humano el ser humano espiritual el hombre o la mujer espiritual se reconoce en que en que su gozo es que Cristo es conocido que Cristo es amado que las cosas le salen bien a Cristo que brilla la gloria de Cristo y esa es su felicidad a veces uno está en esa condición otras veces el yo está reencarnando otra vez ahí va el yo recuperando terreno ahí está el yo fastidiando una y otra vez y eso sucede en todas partes en los altísimos cardenales de la Santa Madre Iglesia se puede dar en el grupo de oración más humilde más pequeño una gente es una gente tan elemental tan básica tan no sé qué pero ya tienen uno que manda y otro que no se deja y otro que no eso pasa en todas partes en todas partes es impresionante es una cosa que a uno le impacta Dios cambia el esquema justicia que es justicia es volver al plan de Dios justicia es ser justificado y ser justificado es acoger por fe acoger con gratitud el regalo de un amor que no merezco eso es justicia felicidad que es Cristo en el trono mi prójimo entonces quien es mi prójimo esta es la mejor quien es mi prójimo mire el prójimo funciona de esta manera la gente siempre dice bueno el prójimo es el que yo tengo cerca y hay gente que le dice a uno mire vea a Cristo en el prójimo entonces uno empieza a mirar al prójimo y dice pues no le veo mucho parecido cierto a uno siempre le dicen vea a Cristo en el prójimo pero uno dice mire Cristo es amable humilde sencillo puro generoso verdadero santo mi prójimo mi prójimo ni es santo ni puro ni verdadero ni generoso ni nada yo como hago para ver a Cristo en el prójimo pero el prójimo sabe cual es el prójimo es el que yo encuentro cerca de Cristo cuando yo estoy cerca de Cristo se lo voy a explicar de esta manera que es la que me ha servido y he visto que le ha servido a muchas otras personas y es la que yo veo refrendada en escritos de autores muy santos mire esto consideremos una persona que es muy cercana a su corazón su suegra ahí se entiende bien con ese ejemplo entiende perfectamente hay dos maneras de ver la suegra hay dos maneras de ver la suegra el modo natural y el modo espiritual ahora dirán ustedes ni de uno ni de otro no póngale cuidado y verá el modo natural cual es en el modo natural dijimos que todo se reduce al interés la utilidad y la conveniencia entonces mirar a la suegra del modo natural es preguntarse esta señora ¿para qué me sirve a mí? y la respuesta es evidente para nada como no me sirve de nada entonces lo único que uno puede exclamar es que viva la suegra pero lejos eso es lo único que uno puede decir desde el punto de vista natural por ejemplo una mujer casada dice cada vez que aparece la mamá del esposo ¿no? del respectivo cada vez que aparece ella me lo descuadra me lo descompone me lo desacomoda ya yo lo tengo organizadito ya lo tengo sosegadito ya lo tengo ya lo tengo bien ¿sí? y aparece la suegra y lo descompone lo descompone completamente me lo desacomoda porque este es un secreto muy importante de la vida matrimonial en la vida matrimonial el éxito de la mujer es hacerle creer al hombre que él gobierna ese es el éxito de la vida matrimonial quedan enterados caballeros quedan enterados entonces como la mujer secretamente es la que gobierna entonces la mujer va acomodando al hombre hasta que ya lo tiene acomodadito acomodadito ¿qué es? que ya le conoce los gustos ya le conoce que necesita ya le conoce cuando y como y ya no solo le conoce eso sino que ya lo va manejando ya lo va manejando caso dramático el de mi papá y mi mamá como un año antes de que muriera mi mamá tuvimos una reunión muy bonita de familia y le preguntaba yo algo a mi papá la respuesta fue la siguiente ¡ay, mijo! decimos mijo en Colombia ¿no? mijo es mijo ¿no? no sé si eso se usa aquí ¡ay, mijo! a esta edad la que sabe si yo tengo hambre es mi esposa yo únicamente me llevaba la mano a la cabeza bueno entonces en el punto de vista natural ¿para qué sirve una suegra? era únicamente para desacomodar yo ya lo tenía acomodadito ya lo tenía es que estoy evitando la palabra domesticado ya lo tenía domesticado ya lo tenía bien ahí lo tenía bien organizado la felicidad de la mujer es gobernar todo con una mirada y que él entiende inmediatamente con una mirada desde el punto de vista natural ¿para qué sirve la suegra? para nada para nada para nada sirve por eso ahí dicen que si sirve para algo para cuidar a los nietos claro cuando voy al retiro de la renovación suegrita ¿cómo le va? ¿qué más? ¿cómo está? ¿me puede cuidar a los nietos? entonces miren desde el punto de vista espiritual ¿cómo sucede esto? yo me descubro amado por Cristo me descubro amada por Cristo pero hago un descubrimiento maravilloso es bueno para la gloria de Jesucristo que su obra de salvación y redención llegue a otros como la felicidad está en que crezca el honor para Jesús y crezca la gloria para Jesús cuantas más personas reciban el mensaje y lo acepten aleluya cuantas más personas acojan a Jesucristo mejor segundo descubro que Cristo se ha sacrificado ha derramado su sangre ha prometido el don de su espíritu para todo aquel que crea judío o pagano judío o gentil descubro que el regalo del amor de Cristo es para todos descubro que el amor de Jesús es inmenso entonces hay un día en el que hago un descubrimiento desagradable para mi carne pero agradable para mi corazón para mi mente y para mi fe Cristo ama a mi suegra hago ese descubrimiento Cristo la ama Cristo derramó su sangre por ella es más hay riesgo de que vaya al cielo esa señora esto es muy importante porque hay mujeres sobre todo mujeres que creen que alejando alejando la suegra van logrando lo que quieren cuidado que usted no sabe quien le va a tocar de compañera en el cielo para toda la eternidad tanto alejarla y no se sabe quien le va a tocar cerquita el descubrimiento es Cristo ama al que yo no amo Cristo ama a mi enemigo ese es el descubrimiento y este es el comienzo del perdón y el comienzo de la paz el perdón cristiano no consiste en que yo yo ahora me he vuelto una especie de superman del espíritu que soy capaz de perdonar cualquier cosa que me hagan porque como ahora tengo una potencia de vida espiritual que ya quisieran ustedes no ese no es el perdón el perdón no es que yo ahora soy super capaz de super perdonar a su persona no ese no es el perdón el perdón es que yo descubro que Cristo ama a esa persona que su sangre también es por ella que con su sangre Dios la ha redimido ese es el perdón y entonces yo descubro que el Señor tiene caminos inesperados para todos es decir mi prójimo lo descubro en Cristo podemos hacer esta comparación una línea y un triángulo geometría línea y triángulo el hombre natural solo conoce la línea ahí está mi suegra aquí estoy yo yo mi suegra mi suegra contra mí yo contra mi suegra estadísticamente tiene que morir primero ella gano yo esa es la línea horizontal ella yo yo ella peleamos tal aquí a ver quien gana ese es el hombre natural en cambio en Cristo es un triángulo Cristo me ha llamado a mí Cristo me ha amado a mí Cristo me ha redimido a mí Cristo la ha llamado a ella Cristo la ha llamado y la ha amado a ella Cristo la ha amado la ha llamado y la ha redimido a ella el cristiano solo tiene prójimos en Cristo escriban esa frase que les va a servir acuérdese de mí el cristiano solo tiene prójimos en Cristo solo en Cristo tengo prójimo por eso esta gran mujer del siglo XX llamada Kiara Lubick la fundadora del movimiento de los focolares utilizaba tanto la expresión Jesús en medio yo no amo a la gente ni siquiera al esposo ni a la esposa ni al amigo ni al hijo yo no los amo en horizontal yo los amo en triángulo en triangular Jesús en medio tengo mis prójimos en Cristo entonces cual es la manera de amar al esposo ah es que él es tan tierno es tan especial es tan sabio es un verdadero líder me consiente tanto me quiere tanto eso puede ser pero eso desde el punto de vista natural y eso a veces se acaba eso a veces se acaba porque viene una crisis porque viene una pelea porque viene la enfermedad porque viene la vejez eso se acaba en cambio el amor en triángulo el amor con Cristo en medio ese no se acaba nunca yo amo en razón de Cristo ese es el prójimo esa frase también te sirve yo amo en razón de Cristo yo amo en Cristo que es una abreviatura de en razón de Cristo por eso amo y por eso puedo tener de prójimo a cualquiera incluido mi peor enemigo como puedo orar yo por la persona que destruyó mi matrimonio como puedo considerar prójimo a esa arpía a esa bestia que acabo con lo que yo había construido con tanto esfuerzo durante tantos años como puedo hacer una oración por ese ser repugnante y desalmado que acabo con todo si hay una oración que se puede hacer esa oración es Señor cumple en ella tu voluntad esa es la oración que yo recomiendo para esos casos como puedo orar por los secuestradores que son capaces de asesinar por la espalda que son capaces de extorsionar de robar y de destruir mi familia como puedo orar por esas bestias que no merecen el nombre de seres humanos yo puedo orar también por ellos también los puedo descubrir como prójimos incluso en ese caso extremo puedo descubrir a mi prójimo porque incluso en ese caso extremo puedo decir hay algo en común entre ese ser humano deformado por la codicia por el odio por lo que sea entre ese ser humano y yo hay algo en común Cristo Cristo la sangre que puede darle salvación a esa persona es la misma sangre que puede darme esperanza a mi por eso llega a decir el apóstol San Pablo somos uno en Cristo uno en el Cristo somos uno uno solo que sucede con la soledad la soledad se vuelve fecunda acuérdate que dijimos como era la soledad en el hombre natural era una soledad amarga era una soledad de la cual la persona está siempre huyendo por eso el mundo quiere mantenernos siempre distraídos mantenerse distraído ver continuamente la televisión estar pasando canales uno dos tres ochenta ahora le traemos un nuevo paquete este paquete tiene trescientos cuarenta y ocho canales además viene con este cojín para cuando se le empiecen a pelar ahí trae este canal este paquete trae ese cojín ortopédico y la otra empresa llega no eso no es nada nosotros le traemos ochocientos ochenta canales y viene además con este tratamiento para cuando los ojos le resulten cuadrados es a sembrarnos en la televisión a vivir distraídos oír siempre música a todas horas música ruido televisión distracción compras ventas atracciones turismo paseo distraiganme 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 vivimos distraídos hasta el punto de estar embrutecidos tanta distracción nos embrutece no somos capaces de pensar estamos perdiendo la capacidad de hablar eso es serio la especie humana está perdiendo la capacidad de hablar ustedes dirán no pero ahí si exageró no no se le fue la mano padrecito como así tampoco por supuesto que no estoy hablando del lenguaje en sus expresiones más elementales pero yo ya me he encontrado con una cantidad de jóvenes que ya no saben hablar ya no pueden hablar si tú les preguntas cosas sencillas como decir por favor me indica donde queda tal centro comercial si sigue aquí unas dos cuadras esas cosas las pueden responder pero si usted le pregunta a la persona ¿qué te pasa? ¡ay! 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 no saben decir lo que les pasa tienen el rostro de macrado tienen una amargura tienen una rabia pero no saben por qué no saben por qué lo único que ellos saben es que Google lo sabe todo entre Google y la Wikipedia lo saben todos ¿usted cómo está? no sé pregúntele a Google pregúntele a Internet porque yo no sé cómo estoy yo no sé qué me pasa yo no sé qué nombre tiene este sentimiento yo no sé si estoy sintiendo algo yo no sé si estoy pensando algo yo no sé si vale la pena pensar yo no sé si vale la pena vivir eso es la destrucción del lenguaje esa es la soledad infinita de una persona si una persona permanece aislada demasiado tiempo empieza a perder la capacidad de hablar porque el lenguaje es esencialmente una herramienta de comunicación si usted por ejemplo tuviera la desventura de ser náufrago al estilo de Robinson Crusoe ser náufrago en una isla y usted se queda allá por 10 12 15 años lo más probable es que usted pierda una gran cantidad de su capacidad comunicativa y puede perder la mente incluso el aislamiento destruye la soledad en la que vive tanta gente que sólo están oyendo todo el tiempo antes oían música luego oyen una especie de ruido todo el día 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 está diseñado para embrutecer la gente es música para mantener dopado dormido atontado el cerebro la gente no tiene capacidad de hablar no tienen capacidad de hablar por eso la soledad es un monstruo que les persigue y sin embargo es una experiencia que les agobia es un monstruo del que huyen pero ya están en sus garras esa es la soledad para el hombre pagano para el hombre natural para el antropo psíquicos por el contrario ¿qué es la soledad para nosotros? la soledad oiga esta frase la soledad es encuentro parece una paradoja ¿no? la soledad es encuentro encuentro con mi verdad más profunda de la que no tengo que huir encuentro con mi padre amoroso del cielo encuentro con papá encuentro con la inmensidad con la majestuosidad del universo Jesús después de pasar el día predicando y predicando y sirviendo y amando y sanando y exorcizando la noche solo a la montaña la soledad era encuentro encuentro con el padre de Dios la soledad para el cristiano no es un monstruo la soledad no es un monstruo esas personas que tienen un terror ay me voy a quedar sola ya parece que me dejó el tren y el humo ese monstruo de la soledad no el monstruo de la viudez el monstruo este tema tan delicado el monstruo de la separación ¿cuál es la lógica del mundo? si una persona le fracasó el matrimonio no que rehaga su vida que empiece otra relación y si esa le falla pues a la tercera va la vencida no se puede con la soledad pero es por eso porque la soledad es un monstruo es el monstruo que al mundo pagano le recuerda la verdad y por consiguiente le denuncia su mentira para nosotros la soledad es encuentro la soledad es principio de fortaleza Jesucristo en el desierto a solas con el Padre incluso siendo tentado Jesucristo adquiere su estatura espiritual la soledad es indispensable y por eso el silencio el recogimiento la oración el encuentro vivo con Dios no solamente no son temidos sino que son deseados por el cristiano necesito soledad necesito tiempo de encuentro y esto vale para todos algunas personas necesitan andar con sus amigos para todas partes son seres gregarios necesitan mucha gente a todas horas gente 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 aquí vamos todo grupo de todos nosotros que vamos para todas partes grupo yo con mis amigas caminando para todas partes yo por ejemplo como hombre y me perdonan este comentario tan superficial yo no entiendo porque en muchos lugares las mujeres van en masa al baño yo eso no lo entiendo se reúnen tres, cuatro vamos todas al baño todas al baño yo eso no lo entiendo no entiendo eso luego eso le dan una serie de explicaciones que no sé que la una protege la puerta que yo no sé que una yo no entiendo eso pero yo nunca he visto tres o cuatro hombres que digan oiga al baño al baño vamos todos todos al baño una cosa que yo no entiendo pero fuera de chiste hay mucha gente que necesita a todas horas a todas horas un cristiano maduro valora el silencio un cristiano una cristiana madura no puede depender del teléfono un cristiano maduro no puede depender del pin to pin existe aquí esa plaga también un aparatico que se llama blackberry yo no tengo nada contra la compañía RIM de Canadá que es la que produce el blackberry yo no tengo nada contra ellos esto no es propaganda negativa pero me llama la atención como la gente depende de ese chat pero de un modo compulsivo es una cosa la otra vez estaba en una plaza de comidas en la mesa de al lado estaban varias jovencitas parecían amigas entre ellas pero nadie hablaba con nadie se habían sentado juntas a chatear con otras amigas que estaban en otra plaza yo decía esto es como dicen los españoles esto es alucinante o sea nos reunimos para no hablar nos reunimos para hablar con otras personas que tampoco están hablando entre ellas sino con otras ¿qué es eso? es la locura un cristiano no puede depender del chat si usted es chatoadicto cuidado el cristiano no puede depender del chat no puede depender del teléfono no puede depender del correo electrónico hay chistes que circulan por internet la gente que se despierta a las tres y media de la mañana para ir al baño pero mientras tanto consulta el correo no puedes depender el cristiano valora la soledad valora el silencio la gente que está conversando a todas horas le hace falta descubrir la soledad como un valor positivo y en la soledad es donde Dios hace los llamados más profundos Dios tiene que hablarte al corazón acuérdate del profeta Oseas no yo la llevaré al desierto y le hablaré al oído como en los días de su juventud el Señor necesita de tu silencio también el Señor necesita de tu oración sincera el Señor necesita de tu capacidad de escucha me acuerdo mucho una vez que estábamos en un retiro con unos carismáticos el tema general era algo así como discernimiento entonces yo no tengo nada contra las mujeres no ni más faltaba pero esta oración la hizo una mujer entonces esta oración eran 10 minutos esta mujer diciéndole a Dios háblanos Señor háblanos que podamos escucharte háblanos Señor Señor que tu palabra resuene háblanos ahora y nada que se callaba oiga créanme que estuve tentado a decirle señora por favor denle un chancecito a Dios que hable denle un chancecito porque es háblanos Señor pero háblanos háblanos Señor no dejes de hablarnos yo estaba esperando con un placer un poco malévolo yo estaba esperando que Dios en un momento dijera pero cállese háblanos Señor háblanos háblanos se necesita el silencio la soledad la soledad no es destructiva la soledad es constructiva para el cristiano y esto incluye la gente casada la gente con amigos la gente simpática la gente que le fascina andar con mucha más gente la gente que va por docenas a ver reunamos doce para el baño esas personas y la muerte terminemos terminemos con la muerte hay que acabar con la muerte el último enemigo vencido será la muerte nos dice el apocalipsis el último enemigo vencido será la muerte la muerte es un enemigo un enemigo al que Dios hizo nuestro amigo esa es la muerte como la cruz la cruz es una señal de oprobio que Cristo convirtió en señal de victoria la muerte la muerte la muerte una enemistad transformada en amistad ¿por qué? porque la muerte era la gran enemiga era el final de todo ahora es la puerta de la vida el nombre que tiene ahora la muerte es la puerta de la vida y decía Teresa de Jesús y tan alta vida espero que muero porque no muero muero porque no muero y tan alta vida espero que muero porque no muero y decía San Pablo para mí lo mejor morirme lo mejor morirme irme con Cristo eso de estar aquí enredado con ustedes que pereza bueno no fue así que dijo él pero para mí lo mejor es estar con Cristo es otra visión completamente diferente fíjate como empieza todo en la justicia resumamos y terminemos el hombre natural el hombre animal el hombre pagano que no son tres hombres sino el mismo hombre parte de una noción de justicia que parece muy inocente y muy razonable si me la hacen yo la hago como me traten yo trato pero de ahí sigue una idea de felicidad yo en el trono y de ahí sigue que yo no tengo prójimo sino con pinche y de ahí sigue que la soledad es un monstruo que me persigue ya estoy en sus garras y de ahí sigue que la muerte es la derrota absurda de una vida sin sentido ese es el modelo pagano ese es el antropos psíquicos ahora vamos con el otro el hombre espiritual el que ha conocido el amor de Dios el antropos neumaticos ¿cómo funciona? justicia es que Dios me ha llevado de nuevo a su plan me ha llevado por gracia y yo lo he aceptado en fe felicidad es que ese pastor bueno que da la vida por el rebaño sea mi pastor él es el señor yo soy solo su siervo el señor es él él es el que tiene el timón él es el que sabe bendito sea su nombre esa es la felicidad prójimo mi prójimo no va en horizontal mi prójimo va en triángulo y arriba siempre Cristo llamo prójimo aquel que reconozco amado como yo también he sido amado soledad soledad es tiempo de encuentro de escucha profunda de discernimiento en el amor y la muerte la muerte es la puerta de la vida que bello es el mensaje de la fe que bella la fe que Dios nos ha regalado que ha sido predicada por los apóstoles y que es posible únicamente por la vida por la entrega por la muerte dolorosa pero llena de amor de Cristo por su resurrección y triunfo eterno a él el poder por siempre amén de pies por favor vamos a pedir al señor usted no deje de orar no converse por favor póngase solamente de pie y pídale al señor que afiance este mensaje en lo profundo de su corazón pídale al señor que usted pueda recibir en lo profundo de su alma este mensaje que usted pueda aceptar y acoger que es verdad es verdad que soy amado es verdad es verdad que hay un Dios es verdad que hay un plan es verdad que yo me he apartado es verdad que mis fuerzas no dan para alcanzar la plenitud por la que yo viendo suspiro pero es verdad también que papá Dios me ha dado a su hijo es verdad que Cristo está ahí a mi lado es verdad que su mano está extendida y es verdad que yo quiero sujetar esa mano y decirle Jesús en ti confío Jesús en ti confío mi señor tú eres mi rey tú eres mi salvador yo acepto el don precioso de tu sangre yo acepto tu sacrificio de amor yo acepto la luz de tu gracia yo acepto el regalo de tu espíritu bendito seas Jesús bendito seas Jesús yo te acepto como mi señor como señor de mi vida yo te aclamo señor yo te aclamo como mi emperador y como mi rey yo te acojo como mi pastor como el guía de mi vida como el modelo que he de seguir como aquel que ha hecho todo por mi bendito Señor bendito Señor gloria a ti Señor bendito Señor gracias 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 ¡Gracias!